¡Ay, Dios mío! Rápido, tápate. Espérate. Cuidado. Cuidado, estaba ahí detrás, Saray, te lo juro. Lo he visto, los chicos me lo han dicho. Los chicos han dicho que está ahí detrás, cóndete ahí. Saray, ¿hay algo por ahí? A ver, vamos a mirar aquí, pero no me atrevo. Hemos mirado en la cocina. ¿Y ahora dónde queréis que mire? En el cuarto de baño. Venga, vamos. Venga, al cuarto de baño. ¡Ay, Dios mío! Rápido, tápate. Espérate. Cuidado. Luz, miras, asustado, está allí. ¡Luz, cuidado! ¡Ven aquí, hijo de! Luz, rápido, ven. ¡Hay un payaso! ¡Ay, Dios mío! Chicos, mirad por aquí, a ver si lo veis. Cuidado, estaba ahí detrás, Saray, te lo juro. Lo he visto, los chicos me lo han dicho. Los chicos han dicho que está ahí detrás. ¡Escóndete! Luz, también quiere mirar. ¿Luz, ves algo? Cuidado, cuidado. Luz, cuidado. Estás aquí. Vamos a mirar por aquí. Por aquí no nos ve. Saray, no hay nadie. ¿Seguro? Si cuatro de los chicos lo han visto. De verdad que no he visto... Saray, yo lo he visto igual que todos. Había un payaso, es el que se esconde muy bien. Vamos a ir a explorar, rápido. Luz, corre, vamos a explorar. Ve tú primero. Luz, primero que eres el más valiente. ¡Corre, Luz! ¡Corre! Ahí va. Mira, mira lo que hace. Corre, vamos, vamos, vamos. ¡Qué bien! Luz, por favor. Estaba aquí Saray, aquí justo. Sí. Cuidado, cuidado, puede estar por ahí escondido. No tengo otro. Mira, mira, no mirar. Corre, pégale con un cojín a ver si entra. ¡Adi! Cuidado, cuidado, está muy oscuro. Puede estar aquí detrás, justo. Enciende la luz, rápido. Espérate, voy a mirar. ¡Maldito! No está aquí. ¿Dónde está? Saray, no está aquí. H4, pero vamos a ver. ¿Cómo es posible que desaparezca y aparezca? Algo más raro pasa aquí. Saray, ¿te das cuenta? Es el payaso de los escondites. Se esconde muy rápido. Y a lo mejor, mientras que no ha visto, cuando hemos salido corriendo, se ha ido para otro sitio. Hay que buscarlo por la casa. Porque si no, va a estar toda la noche dándonos susto y no vamos a poder dormir, Sarita. H4, voy a mirar yo por allí y miras tú por ahí arriba. Mira, vale. Ten cuidado, ¿eh? Chicos, vamos a mirar nosotros por aquí. No me atrevo, chicos, no me atrevo. Me da miedo. Cuidado. Dios mío. Se escucha ruido por aquí. Sarita, ¿has visto algo? No. Por aquí tampoco hay nada. Voy a mirar debajo de la escalera. Cuidado, Saray, ten cuidado, por favor. Saray, ¿hay algo por ahí? No. Ay, Dios mío, chicos. A ver, vamos a mirar aquí, pero no me atrevo. Chicos, si veis algo, por favor, decídmelo en comentarios. Muy importante. Encima se está haciendo noche, aunque he venido todavía. Chicos, a ver. ¿Qué me estáis diciendo? Que mire dónde. Dentro de la cocina, ¿no? Vale, pero la cocina está aquí detrás, ¿no? Venga, vale, pues vamos a mirar. Uy. ¿Qué hace esto abierto? ¿Estaba abierto esto antes? ¿Esta puerta está abierta? A ver. Aquí no hay nadie, chicos. No creo que se fuera a esconder aquí porque esto es un escondite muy fácil. Vamos a ver por aquí. Chicos, aquí no hay nadie, ¿eh? A ver. A ver. Aquí no hay nadie, ¿eh? A ver aquí. A ver, chicos, decidme. ¿Dónde miro ahora? ¿Dónde? Hemos mirado en la cocina. Y ahora, ¿dónde queréis que mire? ¿En el cuarto de baño? Venga, vamos. Venga. Al cuarto de baño. Vamos a ver. Cuarto de baño. Venga, vamos a ver. Pues aquí no hay nadie, ¿eh, chicos? Perdonad que os diga. Aquí detrás. No. Aquí tampoco está, chicos. Ya os digo. Estos son... A ver, chicos. Estos son unos escondites muy simplones. Yo si fuera un buen escondite... O sea, si yo jugara bien al escondite, pues no me escondería aquí, chicos. Buscaría otros sitios más difíciles. Por ejemplo, dentro de la chimenea. Vamos a ver. Aunque en la chimenea ahora, mal asunto, porque está caliente y seguramente, pues... ¿Veis? A ver, ¿está aquí? Aquí no está tampoco. Aquí detrás. No está tampoco, chicos. Pero espérate. Me estáis diciendo en comentarios que lo habéis visto. ¿Dónde, chicos? ¿En la cocina? Dios mío, en la cocina. No puede ser. ¿En la cocina? ¿Ahí, en serio? Pero si yo no visto nada, chicos. Espérate, vamos a mirar otra vez. Pero no me fío. A ver si está jugando el pilla-pilla en vez de al escondite. No entiendo nada, chicos. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a salir fuera de la casa y vamos a buscar, chicos. Es que no me queda otro sitio por buscar ya. Porque aquí debajo ya sabéis que no está. Y aquí tampoco está. Así que venga, vamos a mirar fuera. Tiene que estar fuera. De hecho, mira, la puerta está abierta. Seguramente ha salido. Ay, Dios mío, qué miedo el payaso por aquí dando vueltas. Cuidado. Vamos a mirar aquí. Fijaros, además aquí es de día. Aquí estoy más tranquilo. Me da menos miedo, ¿veis, chicos? Porque es de día. Y si está por aquí... Lo que pasa es que está todo muy callado, muy en silencio. Qué raro. A lo mejor es el día de los payasos. Por aquí no está tampoco, chicos. Muy atentos todos por si lo veis, ¿vale? Vamos a mirar en la casa de Brujinda. Aquí hay veces que se escondía el otro payaso, ¿os acordáis? Que vamos a mirar. ¿El payaso está por aquí? ¡Dios mío! Aquí no está. Aquí no está tampoco, chicos. Chicos. Casa de Brujinda descartada totalmente. Aquí no está. Nos queda por buscar aquí dentro. Podría estar aquí. Dentro de estas... Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a mirar aquí, chicos. Tenemos dos puertas. Una por aquí. Está abierta, por cierto. Y otra por aquí, que está abierta. Pero, chicos. Aquí hay luz. Dios mío. Va a estar aquí dentro. Espérate. Te he pillado, payaso. Sé que estás aquí por la luz. Espérate. Se ha dejado la luz encendida. Se ha escondido por aquí. Ya verás por qué es bueno escondiéndose. Seguro que se ha escondido aquí en algún sitio. Vamos a ver, chicos. Muy atentos todos. Todo lo que veáis. Importante. Tenemos que descubrir dónde está el payaso escondido. ¿Vale, chicos? Venga. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! El payaso. ¡Nos ha engañado! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Nos ha engañado! ¡Estaba aquí realmente! ¡Y nos ha encerrado aquí dentro! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Abre la puerta, payaso! ¡Ay! ¿Os dais cuenta, chicos? ¡Chicos! No nos ha encerrado. Lo que ha hecho es reírse de nosotros. Se ha reído de nosotros y nos ha dejado la puerta abierta para que lo encontremos otra vez. Tenemos que buscarlo. Cuidado ahora. Menos mal que no me ha encerrado porque estaba yo asustado. Vamos a ver si se ha metido aquí dentro. A ver. Aquí tampoco está. ¡No, no! ¡Uy! A ver si me va a encerrar aquí también. Yo me salgo, me salgo, me salgo. A ver si yo soy tonto. Me ha encerrado ahí y me va a encerrar otra vez aquí dentro. No, 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 no. Vamos a ver, chicos. Tenemos que encontrarlo como sea. A ver, detrás del Mustang. Detrás del Mustang. A ver si está aquí. Pues no, aquí tampoco está. A lo mejor está escondido aquí dentro, en el maletero. Podría ser. Pero no tengo las llaves aquí, no lo puedo mirar. ¡Ah, es imposible! A ver, chicos, ¿qué me estáis diciendo en comentarios? Que mire. Que mire otra vez dentro de la casa brujinda, chicos. No me digáis eso. Se acabó de mirar y no estaba. No me digáis que está ahí, por favor. Bueno, voy a mirar por vosotros porque me lo habéis dicho. Pero si no está ahí, yo ya me voy. Llamo a H7 y le digo que lo busque porque estoy alto este payaso, chicos. A ver si me va a coger y me va a encerrar de verdad en algún sitio. Venga, vamos. Por favor, muy atentos. Se ha encendido la luz, Dios mío. A ver si va a estar ahí. Vamos a ver, chicos. A ver si veis algo por ahí. La luz se ha encendido. Tiene que estar ahí seguro, chicos. Vamos a mirar. Venga, de tres abrimos. Una, dos y tres. ¿Dónde está? Payaso, tienes que estar aquí seguro. ¿Está ahí detrás escondido? No, no está. Chicos, aquí no está. ¿Pero qué ha pasado? Si la luz se ha encendido sola, chicos, debería de estar aquí. No hay otro sitio, Dios mío. Chicos, quiere decir que se ha vuelto, nos ha vuelto a engañar. Se ha escondido otra vez en otro sitio. Chicos, este payaso no hay por dónde cogerlo. Tengo que llamar a H7 para que nos ayude. ¿Qué? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que el payaso qué? ¿Que está dentro? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah!